Pero también está mal en cuantito, a quien en su combo quiero Dice yo, yo soy coñero, a cantar, deja de amor Es que no va a cantar, que la tengo nunca atrás Porque el amor me quise, que nunca me quise ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Mi doctora de cocina, es malo pero cocina Es lina, yo te voy a decir ¡ supported! Bienvenido, ¡Gracias!